Un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica fue detenido por autoridades en la colonia Tierra y Libertad al chocar la motocicleta en la que iba y la cual tenía reporte de robo. El accidente ocurrió cerca de las 5 de la tarde del jueves cuando Adolfo Gustavo iba en la moto por la calle Revolución y al ir huyendo de las autoridades estatales, chocó contra un camión de 3 y media toneladas que iba por la calle Fusilamiento. El motociclista tras el impacto se cayó del vehículo de dos ruedas y al contar con algunas heridas, se solicitó al 911 el apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos lo valoraron, pero decidió quedarse en el lugar. En el sitio estuvieron presentes elementos de la unidad estatal de la investigación, quienes señalaron que el hombre había robado la moto el día miércoles en la colonia Praderas y lograron localizarlo mediante los operativos que implementan. Es por ello que Adolfo Gustavo, al percatarse de que lo iban siguiendo, aceleró y fue cuando ocurrió el percance. Además, se confirmó que se encontraba bajo los efectos de alguna droga. En cuanto al choque, el afectado y la aseguradora reclamaron los daños y debido al reporte de robo de la moto, el caso se turnó al Ministerio Público donde se deberá llegar a un acuerdo. Informo para Enlace 13, Estefanía González.